bueno mis amigos y amigas cómo están vamos a hablar sobre el vocabulario de pobreza vamos a eliminar todo ese vocabulario que no nos permiten avanzar vamos a empezar con la escasez la escasez lo mismo que de dinero de amor pero aquí se trata del vocabulario la escasez de recursos siempre acompañado a grandes sectores de la humanidad y esta circunstancia ha reflejado en el lenguaje la pobreza se ha metido hasta en nuestras conversaciones nos habla el oído y solo las pronunciamos para no arraigarla deberíamos erradicar para siempre algunas expresiones de nuestro vocabulario porque queremos tener éxito queremos ser abundantes y sin embargo no somos coherentes con lo que decimos por ejemplo la palabra poco a poco cuando la mayoría de las personas comienzan algo suelen afirmar avanzaremos poco a poco sí sí avanzaremos poco a poco tranquilo todo va a ir poco a poco esto significa escaso cancelarlo inmediatamente ahora qué imagen ves cuando escuchas la palabra poco presta atención a esto lo haremos poco a poco lo haremos paso a paso la segunda expresión que es lo haremos paso a paso es más edificante construye un cuadro mental de más fuerza y más posibilidad lo haremos paso a paso esta es una palabra más positiva porque está diciendo que paso a paso vamos a seguirlo todo va primero lo huella y después la carreta entonces esto es una palabra más organizada más con más fuerza y con más posibilidad pero poco a poco es una palabra más negativa así que quítela más negativa así que quítela de su vocabulario la otra palabra que viene es necesito esta palabra significa carencia amigo mío y amiga mía que ves o que siente cuando escuchas la palabra necesito necesito un trabajo necesito dinero necesito mejorar necesito quiero apoyo cambia tu apoyo cambia tu lenguaje y di quiero dinero deseo otro trabajo quiero mejorar quiero mejorar quiero mejorar quiero apoyo quiero cambiar el solo hecho de pronunciar las palabras desde un una posición activa de decisión y voluntad ya cambia tu cuadro mentales entonces vamos a eliminar la palabra necesito con el que yo deseo yo tengo o yo quiero o yo puedo ok bueno seguimos con la tercera palabra voy a tratar otra presión muy usada es voy a tratar es casi como fracasar en el intento alguien decía estamos cansado de los tratadistas se precisa gente que lo haga es tan simple decir lo haré y si no puedes o no quieres hacerlo sencillamente di no lo haré el mundo no se viene abajo sigue su curso no pruebes suerte no lo hagas para ver cómo te va así que cada vez que dice voy a tratar estás acostumbrando a tu mente a intentar a negociar no negociar con tu mente dale las órdenes y obedecerá entonces cómo debemos afirmarlo yo puedo hacer esto yo puedo hacerlo yo voy yo lo estoy haciendo ya porque yo tengo poder ok entonces vamos a tachar la palabra voy a tratar cancelemos ya saben es fracasar en el intento seguimos con la cuarta palabra vale la pena otra expresión común del vocabulario de la pobreza es vale la pena pena es tristeza dolor angustia lo que vas a hacer no vale la pena vale esfuerzo vale la satisfacción la alegría entonces olvídate de que que pena que no pude lograrlo es como decir que tristeza que dolor no vale la pena haber comenzado de nuevo vale la pena volver a volver a empezar vale la pena entonces vamos a quitar esa palabra del vocabulario la otra quinta palabra es en la lucha oye amigo mío y tú ven que está aquí en la lucha es una respuesta típica en muchas personas y más nosotros los cubanos y en los latinos cuando le preguntan cómo estás aquí en la lucha no te das cuenta que tu afirmación inconsciente está creando en tu vida la sensación de luchar de ir en contra lo difícil contra los obstáculos lo cual experimenta día a día sintiendo en realidad que luchas contra muchos para poder conseguir lo que quieres en lugar de eso podrías decir crear otra afirmación o decir que recree otro escenario en tu día a día por ejemplo responde oye cómo te va la vida excelente excelente Dios ante todo con Dios y para adelante o cualquier otra afirmación positiva cuando decimos en la lucha lo que estamos diciendo es imagínense dos personas luchando estas personas que luchan en el deporte de lucha de lucha no sé ahora cómo se llama pero cuando dos personas están luchando están luchando por lograr un triunfo pero están luchando es una guerra entonces esa palabra a mí nunca me gustó en la lucha sigues luchando sigue creando lucha en tu vida sigue desafiando y el lenguaje es importante para nuestro subconsciente entonces vamos a quitar esa palabra como ya os dije cómo te va la vida excelente ahí ya ves haciendo las cosas posible triunfando y para adelante como el elefante o cualquier otra afirmación positiva hay que prestarle atención a las palabras una palabra es un pensamiento hablado un pensamiento es una palabra en silencio las palabras son un poder energía creadora crean ideas crean sensaciones lo que escuchas puede determinar lo que sientes las palabras crean cuadros mentales un consejo popular dice piensa antes de hablar la verdad no obstante es que nadie puede hablar sin pensar nadie puede hablar sin pensar cuando alguien dice algo sin alguien dice algo sin pensarlo en realidad lo pensó sin darse cuenta fue un proceso que ocurrió en su subconsciente y que pasó inavertido es casi como un acto automático del mismo modo que nadie puede dar lo que no tiene nadie puede expresar lo que no piensa incluso el acto de mentir exige un nivel de pensamiento y creación las palabras tienen poder porque son escuchadas en la mente tanto del que oye como el de que la del que las pronuncia perdón y las convierte en imágenes cada palabra la hemos asociado a una imagen y a una determinada sensación por ejemplo cuando escucha la palabra cuando escucha por ejemplo la palabra avión lo más probable es que tu mente ve un avión incluso lo ve volando las palabras crean imágenes y esas figuras mentales amplifican lo que somos tienden a acentuar nuestros sentimientos más básicos cuando escuchas con detenimiento el vocabulario de la mayoría de las personas o quizás el tuyo también y no lo había notado lo que encuentras son palabras de escasez al ser pronunciada constantemente esas palabras son semillas de pobreza por ejemplo ojalá vamos a ver hay que probar suerte Dios quiera eso es pobreza mental que se expresa como pobreza en el vocabulario cambia tu código mental y tu vida cambiará querido mío vamos a dejarle este palabras positivamente palabras positivas para que puedan pronunciar el día a día y antes de hablar es miren lo que ustedes hablan no es que lo piensen piensen las palabras maravillosas que ustedes pueden derrotar y eliminar borrar de su subconsciente para que le atraiga todo lo bello y todo lo lindo porque somos lo que somos somos lo que pensamos lo que tenemos dentro lo tenemos fuera no hay nada fuera que no haya estado dentro por lo tanto si tú no quieres que te traten mal trátalo tú bien si tú no quieres que hablen mal de mí de ti habla bien besos quiere lograr algo dilo en positivo afírmalo por 45 veces 55 días y 45 días bueno suscríbete a mi canal para que puedas recibir y aprender conocimiento recuérdate que el desarrollo espiritual no es solamente espiritual también es de alma gracias bendiciones suscríbase no dejes de hacerlo gracias